Poco yo, oco yo, co yo, o yo, ¿quién te quiere mucho? Yo. A mí me gusta la cerveza, pero más me gustaría cervezado por ti. Dato curioso del día, me llamo paracetamol, pero tú me puedes llamar para hacerte el amor. ¿Tú has salido de un museo? Porque eres una obra de arte. ¿Comer un ya te como? Dos euros. ¿Me llamas y te como? Gratis bebé. ¿Tú sabes dónde puedo encontrar agua y cemento para hacerte un monumento? Si yo estuviera en una habitación cerrada con Lana Rhodes, Mia Califa y contigo, y solo pudiera dar dos besos, te besaría dos veces, bebé. Si Juan tiene cinco manzanas y Ana tiene tres peras, yo te pregunto a ti, ¿por qué eres tan guapa? Antes tenía 60% de batería, pero ahora tengo 100% de ganas de besarte. ¿Tú qué eliges? A. Nos besamos. B. Nos hacemos novios. C. Todas son correctas. A veces voy a Júpiter, otras a Saturno, pero siempre voy a Marte. Algún día Tom se comerá a Jerry, Silvestre a Piolín y yo a ti. Lo que nadie te ha contado de esta jugada es que si amplías un poco y un poquito más y sigues ampliando una vez más, se puede ver que te quiero. La verdad es que, siendo sincero, nunca me ha tocado ningún sorteo, pero a ver si este año me tocas tú. Las rosas son rojas, el viento las mueve, yo soy un 6 y tú eres un 9. ¿Tú qué prefieres, Coca-Cola o Pepsi? Porque yo la verdad es que te prefiero a ti, por tu sonrisa, por tu belleza y sobre todo por tu forma de ser. Pero sí, bueno, también me gusta la Coca-Cola. Una preguntita para ti, ¿querés en el amor a primera vista o tengo que volver a pasar? Cristiano Ronaldo salió del Manchester, Alemania salió del Mundial, tú y yo cuando salimos. Este 31 de diciembre solo diré año, porque feliz sería contigo, bebé. Tú no serás una canción de María Carey, ¿no? Porque All I want for Christmas is you. ¿Cuál es el mejor portero del Mundial? Pues el de Paraguay. ¿Quieres ser mi novia? Qué bonitos ojos tienes, tan redondos como el sol, se parecen a los ceros, que me pone el profesor. Tu padre se apellida Disney porque tú eres una bella princesa. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Rubén, pero tú me puedes llamar cuando quieras. Yo en Halloween me vestiré de bobo esponja para estar en el fondo de tu bikini. A veces pienso que me pone triste estar lleno de tarea y no lleno de tus besos. ¿Cuál es tu pollo preferido? Pollo. Este año quiero olvidarte, pero sin el Olbi. Tú, 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 tú. ¿Quién es muy guapa? Tú. Ahora que empieza el Mundial, está por la falta que me haces, bebé. Hay alguien que está muy enamorado de ti, pero no te voy a decir quién soy. Las vacas dan huevos, las gallinas dan leche y tú das ganas de besarte. Si te cuesta dormir por las noches, dile al doctor que te recete dormir conmigo. Tú no eres mía, pero si quieres puedes ser mía. Por favor, en Halloween disfrázate de algodón de azúcar para poder meterte el palo. Si yo fuera el mar y tú, una roca, harías subir la marea para besar tu dulce boca. Estas navidades te voy a regalar estas gafas para que veas lo guapa que eres. Cosas que predijeron los Simpsons. Tú y yo seremos novios. Es broma, pero si quieres no es broma. Tú no serás un Francia contra Brasil, ¿no? Porque eres un partidazo. Y recuerda que no es lo mismo la armadura que tener en la armadura. ¿Cómo se dice en inglés dos palacios? Muy bien, chúpalas. Ponte contenta porque guapa ya estás. Si crees que te pienso todo el día, te equivocas. También te pienso por las noches. Dato curioso del día. ¿Sabes que reconocer se lee igual al derecho y al revés? Si la vida se te pone dura, recuerda que hay otra cosa que se pone más dura y te he visto brincar de alegría en ella. La verdad es que no sabía cómo decírtelo, pero bueno, te lo digo con este vídeo. Me gustas. Y recuerda, no es lo mismo decir hagamos el bizcochito delicioso que decir bizcochito, hagamos el delicioso. Te invito a mi casa y tú dirás, ¿para qué? ¿A? ¿Por qué no visto de marca? Pues bien, porque yo desvisto y dejo marca. Top 3 berenjenas del mundo. La de tu ex, la de tu padre y la mía. ¡Toma! Te gustan los chicos y las chicas porque yo soy chico y la tengo chica. Ahora que llega el invierno, ¿no tienes frío de andar por ahí sin mí? ¿Sabías que no puedes respirar mientras sonríes? Es broma, solo quería hacerte sonreír. El arroz 3 delicias, tú lo haces solo con 2, ¿no? Porque la tercera delicia eres tú. Te expulso por exceso de belleza, bebé. No sé si serás ladrona, pero a mí me robaste el corazón. Si no sueltas tu pasado, ¿con qué mano vas a agarrarme esta? Y recuerda, no es lo mismo huevos a la bechamel, que bechamelos huevos. Por favor, en Halloween vístete de Audi o de folio para ponerte a 4. Dato curioso del día. No es lo mismo meter la olla en uno a que te metan una en el olla. Y recuerda que no es lo mismo montar un follón con tu pareja que un montón con tu pareja. Naranjas son naranjas, limones son limones. Agáchate un poco y me verás los cojones. Dato curioso del día. Ay, me caí. Me caí en tu amor, bebé. Tengo reservado el hotel.